Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo informativo sobre pokemon solo sobre pokemon ni pokemon espada ni pokemon escudo ni nada de nada estaba revisando bueno os acordáis que hace un par de semanas es o hace un par de días subí varios vídeos sobre gente que había imaginado las evoluciones de y salió una de tipo acero y una tipo volador luego imaginaron otras etcétera etcétera pues bien hoy tenemos otro artista otro fan de pokemon es como llama a la gente como llama es como esta gente esta página llamáis a esta persona fue un fan de pokemon imagina espectaculares evoluciones para ivy hay muchas evoluciones de ivy hechas por fans y pero parece que éste tiene algo en especial vamos a descubrir las todas juntas o sea todas las evoluciones juntas pero entre todos nosotros toda la gente que compone este maravilloso canal y es una gran familia no serán ellos sin vosotros bien vamos a seguir vamos a leer un fan de porque como imagina espectáculo espectaculares evoluciones para ivy las ilustraciones de este aficionado recrean evoluciones inéditas del pokemon es decir inéditas porque no existen son evoluciones creadas por una persona como tú y con yo de acuerdo no hay más es como si tú te pones a dibujar y te pones a dibujar evoluciones de ivy bueno pues los jugadores los jugadores este pokemon que saben que el potencial para evolucionar para evolucionar de ivy es enorme dado que no tiene una evolución establecida como el resto de criaturas del juego hay pokemon que no tiene evolución establecida por ejemplo word pero puede evolucionar o así el kong wakash kong ahí ya depende de cómo le den la gana luego está poli wir que si poli rodipólito glum a velozón o by plum y podría tirarme un rato más así si seguro si me acuerdo de algo más pero ahora mismo seguro seguro que habrá alguna más pero dada esta peculiar peculiar joder dada esta peculiaridad un fan una persona un fanático realizó hace algún tiempo una serie de dice de diseños de ilusiones y diluciones para los tipos de pokemon que aún no han aparecido oficialmente si bien y vi pero si bien y vi cuenta con ocho evoluciones tenemos halló el de un tipo eléctrico va por un tipo agua flare un tipo fuego espero un tipo psíquico humbre un tipo siniestro le hice un tipo planta la sea un tipo hielo y sirve un tipo ahora que es el añadido más recientemente en el año 2013 en octubre con pokemon x y por y por y por y si se confirmará la de acero y la de volador pues tendríamos 10 el problema es que cuando ya no cuando y vi tenga evoluciones de todos los tipos la gente dirá joda es que ya no puede hacer más evoluciones y hacer una evolución de y vi es muy peligroso y muy muy peligroso porque puede no salir bien puede que el diseño no te guste o no gusta los fans a la gente entonces ya no puedes corregir ya no puedes decir bueno pues vamos a hacerlo de otro aspecto es muy peligroso es hacer una evolución de vi es muy peligroso porque tiene que parecerse ahí vi más o menos entre comillas y parecerse entre ellas está entre comillas también porque un español nombre no se parecen nada y tampoco se parece a yo el tengo o o lo demás bueno vamos a seguir leyendo y y vamos y vamos a ver las imágenes después el game free ha ido agregando nuevos tipos de criaturas a sus juegos que no han llegado a las evoluciones de este particular porque un desde sus redes sociales apps quiso inventar este lapso de los desarrolladores que no es ningún lapso simplemente que no han querido o no no han querido no han tenido no han querido hacer una evolución david depo de tipo roca o tipo fantasma o lo que sea porque a lo mejor no es el momento para ello a lo mejor por ejemplo en la primera generación o en la segunda estaba ya carra costa estaba tiranitar hay un había una algo había un hit montón muy temprano a veces os acordáis del túnel roca de la chica que dice que le gustaría tener un pokémon de ti un pokémon de color rosa con flores es munna y es y el hui y que salió para salió para 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 blanco y negro salió en el 2010 2010 2010 o 2011 salió salió casi 14 casi 15 años después del juego es decir desde los primeros juegos de pokémon hasta blanco y negro pasaron casi 15 años 15 años que los desarrolladores estuvieron pensando en meter a a a munna alguna alguna hay a ver a ver esperate lo voy a buscar a ver pokémon pokémon tempranos 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 segundas generación segundas generación 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 cada vez ven gan ningún mejor Entrenadores que no se usaron, son entrenadores que nunca se usaron. Uno de ellos es el chip DSA, que tiene su espíritu programado muy similar al del científico. El otro es el hacker, que a diferencia del chip no tiene imagen. Sitios ocultos. La MT, las mods eran MT. Las mods eran MT, Pokémon amarillo, lo que sé, música sin usar, bonus. Personaje femenino, hoja. ¿Veis? Mi signo, rojo y verde. Es que no vais a ver la imagen esta. A ver. Este se parece a Tiranitar. No me digáis que no. Y esto es un Lapras, pero con cuernos. Esto es un Chikorita como una babosa. Esto es un Jirafarik. Esto es un Nidorino, que no se hace aquí. Un Ladybug. Un Ampharos. No sé si me diferencia. Un Torchi prematuro. Un Torchi. Y más Pokémon, ¿vale? Puedo abrir en una pestaña. Y no. Me acuerdo que... Vosotros ponéis Pokémon... Pokémon Betas. Pokémon... 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 Pokémon Betas. Es que va a salir lo mismo. Ah, esto es una fusión entre Blaziken y Latios. Esto es un Marril azul. Esto es... Mirad, esto es un Goobat con Jessie. Obviamente es un Goobat con Jessie. Esto es un Quilfinx. Esto no sé lo que es. ¿De acuerdo? Que hay Pokémon tempranos. Que se usaron más tarde. A ver si... A ver si... Sicarion. Al final ha quedado un vídeo más largo de lo que pensaba. Mirad. El número 124. Nivel 40... Nivel 40 y... No veis. Aquí tenemos este. Aquí tenemos. Esto es un Whiddle. No me jodáis. ¿Vale? Y esto es un Polywatt y un... Polyrath con una roca aquí. Esto es un Dragonite. Esto es un... Ah, no veis. El... El Picablu. El Veloso. Y hay más. Esto es un Carracosta, tío. No me jodas. Como puedes ver, al parecer... Chicorita, Goldfish y Whiddle... Fueron los que más cambios tuvieron. Pero en el caso de Marry, con respecto a su beta... Hubo un cambio radical. Ya que parecía un Pikachu rosa... Con cuadras circuladas. Ahora los Pokémon que no dieron... Luz verde para salir de los ojos. Un Carracosta, tío. Esto es un... Esto es un Hitmon top... Porque tiene aquí... La triple patada. Además, es como una peonza. ¿Esto qué es? Esto iba a ser... Totoday. O sea... El Pokémon inicial para plata. Ahora hay cristal. Este... No. Esto es... El Pikachu de fuego, tío. ¿No estaba Pikabu? Pues Pikarret. ¿Vale? Que... ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, sí. De las evoluciones de... ¿Veis? Que... 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 Trásticamente un diseño... Que puede cambiar el diseño. Y si no sale a la luz... Es porque no lo tienen claro. Es porque no lo tienen claro. Esto... Esto... Y ahora vamos a seguir. Dice... Es que... Eso a mí de enmendar el... Esto de los desarrolladores me parece mal. Yo hubiera puesto... Ah, quiso... Eh... No sé... Dar su... Su opinión. Mostrar sus... Bocetos. Sus... Quiso mostrar sus bocetos de... De los posibles... De sus... Posibles evoluciones de Eevee. Aportando sus propuestas. Joder. Que no cuesta nada. Es que aquí parece que... Quiso enmendar. Pues a ver si Sony... Que... Quiere enmendar los errores... Con... Con el Playstation... Con los servidores... Con los mensajes maliciosos... Con... Con que te joda la Play... Con que hace no... Con que hace te... Te destruya la Play... Te la derrita... Con los... Con los fallos... Los C... 34... No sé qué... Con... Con el... Podría seguir... Con... Con... Con bloquear a los... A los... A los usuarios que usaron... Códigos legales repartidos por youtubers... Y por EA... Al mismo tiempo... Y le bloquearon la consola... A un... A un... A un usuario... Latinoamericano... Que por llamarse Kike... Le banearon... Porque Kike es un insulto... Eh... Es un insulto en inglés... Hacia... Hacia judíos ingleses... Y le banearon... A ver si Sony... Quiere enmendar esos errores... Porque si son errores... Esto... Esto... Esto de... De los desarrolladores... No son errores... A lo mejor lo han pensado... Pero no han metido... Y... Nintendo... Ha inventado muchos errores... Han metido a la Munda... Han metido a Hitmundo... Han metido a Caracost... A Caracost... A Tirán y tal... Eso no se dice... ¿No? En fin... Valiente... Mierda de página... Pero bueno... No te pierdas tampoco... Las recreaciones... Realizadas por el diseñador... De la película de Pikachu... Tal... Bueno... Pues aquí... Tenemos el primer Pokémon... Vale... Una de diez... Vale... Son diez imágenes... Recordemos que son... Diez Pokémon... Que no... Diez formas... Evolutivas de Eevee... Que no existe... ¿De acuerdo? Tenemos este Pokémon... Que es tipo... Es una evolución de Eevee... Es tipo roca... ¿De acuerdo? Aquí pone... Eh... Rock... Tipo roca... A ver... Intentaré no soltarme ninguna... Aquí lo tenéis... La cola es de... Es de... Es de... Piedra... Es de roca... El... Vale... Para mí... Está... Bastante bien... Luego este... Sería tipo dragón... ¿Por qué digo esto? Porque... Los dragones... Camas verdes... Colores vivos... Eh... Digamos... Eh... Huesos... O... Sí... Porque son... Son huesos... ¿No? Las... Joder... Los pinchos... Y porque... Supongo, eh... Supongo... A lo mejor... Es que no sé qué otro equipo... No sé qué otro tipo puede ser... Fantasma no lo creo... Lucha tampoco... Normal no... Volador tampoco... Porque no tiene alas... Veneno no creo... Eh... Yo qué sé... A ver... Hemos dicho... Bicho no tampoco... Ni... Ni bicho... Ni veneno... Ni volador... Ni roca... Ni tierra... Ni fantasma... Este es tipo volador... Obviamente... Por las alas... No... Vale... Y se ve que está en un cielo... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A mí no me toquen los culpones... Cuatro... Este tipo de bicho... ¿Por qué no sé? Porque hay un Butterfree aquí... Un Butterfree chiquitito... ¿Se puede ampliar? No... Bueno... Se llama... Apps... ¿Vale? Como apps... Pero... Totalmente... Quiero que esté bien cuadrado... Siguiente... Este es de tipo... Fantasma... Sí... Aquí pone... Ghost type... Tipo fantasma... Aquí pone... Book type... Tipo bicho... Aquí no pone nada... Aquí no pone nada... Y aquí... Y aquí pone... Y aquí pone... Tipo roca... Vamos a por el quinto... Tipo fantasma... ¿De acuerdo? Si queréis más tiempo... Podéis parar el vídeo... En las evoluciones de Eevee... Pues voy muy rápido... ¿De acuerdo? Tipo lucha... Fighting type... ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos sobre la cola... Un color marrón... Muy parecido al de Eevee... Así... Tonos marrones... Y blancos... Que se parece mucho al último tipo... Que lo habéis visto... A la imagen número 10... ¿Vale? Pero parece que se puede poner... Es como un canguro... Porque parece que los pies... Lo tiene como... Para ponerse de pie... Y las... Y las manos... Las patas delanteras... Pues parece que son como puños... Que los tiene... Parece malo... Que los tiene así... Como... Así... Este es el tipo acero... Muy diferente al que... Al que os mostré hace un par de semanas... Que en plan armadura... Y eso... Personalmente... Me recuerda un poco como a un Puchiena... A un Fugundur... Quizás... A un perro del infierno... Por lo de las costillas de aquí a los lados... Pero por esto... A ver... ¿Qué más tenemos? Pokémon tipo tierra... Pokémon tipo tierra... O sea... El Ibi de tipo tierra... No sé si... Ah... Les ha puesto nombre... Este es Terreón... ¿De acuerdo? ¿Veis? No sé... Yo os lo dejo un rato... Las orejas de... Parece de un Ibi... Luego este pelo... Luego la cola... Y más... Este es de tipo veneno... Y se nota porque... Tiene como un gas... Pero claro... También puede ser el fantasma... Que... Bueno... El fantasma es Showa... Aquí un color así como rosa... Puede recordar un poco a Sylvium... Por el color rosado... Morado... Pero bueno... Por cierto... ¿Qué hora es? Ah... Está temprano... El tipo veneno... Se llama Tox... Tox... Toxeon... Este se llama... Terreón... ¿Vale? Los no... Y ahora... El tipo veneno... ¿Vale? Y ahora el último tipo... El Ibi tipo normal... Usando hiperrayos... Se llama... Ibión... O sea... Ibi... Y le añade la... O sea... Le quita una e... La una e final... Ya sabéis que es... Ibi se escribe... E-E-V-E-E-E... Pues aquí es... E-E-V-V... E... Y la... Bueno... E-E-V... Y le añade la terminación... E... Veón... Ya sabéis... Yolteón... Vaporeón... Flareón... Eón... ¿De acuerdo? Vamos a decir... ¿Vale? Es muy... Se parece mucho a Ibi... Mucho al tipo lucha... También... Por los colores marrones... Este se llama... Graniteon... El de tipo roca... No tiene nombre... No... No... No se ve... Porque está más abajo... Este tampoco tiene nombre... Pero... No se ve tampoco... Este se llama... Dinasteon... No se... A ver... ¿Ves? A veces se salta... Este se llama... Oblivion... Oblivion no es un videojuego... Este se llama... Brownleon... Escoge como Brawl... Que es lucha... O... Pues... Se lo ponen... Luego tenemos este... Que es Chromium... Joder... El Google Chrome... Tío... Como es... Como salga... Como salga un Pokémon... Que se llame... Chromium... Yo le pongo... Demote... Google Chrome... Yo le pongo Google... O le pongo... Buscador... El buscador... Tío... Y pongo... Y después pongo... Y después... Y los demás Pokémon serían... Serían... Tribago... Vandal... Alfabetas Juegos... Aníbal... Vendo 22... Cosas que se puedan buscar en el... En Google... En Chrome... Terreon... Y ya... Lo sabemos todo... No sé... No sé cuál os habrá gustado más... Yo voy pasando poco a poco... Y... Me voy despidiendo... Ya... Vale... Ya sabéis... Si os ha gustado el vídeo... Este dragón... No queda otra... No queda otra... Además... Es muy marino... Pero... Madre... Ya está... Yolto... O sea... Ya está... Vaporeon... Pero lanzar... Como un fuego azul... No sé... Me parecía raro... En fin... Ya sabéis... Si os ha gustado el vídeo... Darle a me gusta... Suscribíos para más... Eh... Podéis seguirme en las redes sociales... Eh... Podéis seguirme en Twitter... Con... Con la... Con la suscripción de Twitch Prime... Me podéis dar... Si queréis... Tenéis el Patreon en la descripción... Podéis donar el dinero que queráis... Para un ordenador nuevo... Videojuegos... Etcétera... 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 Y... Poco más... Espero que os haya gustado... Y yo ya... Pues... Me despido... Hasta el próximo vídeo... Eh... Adiós... 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 Voy pasando las últimas... Para que lo veáis todo... Y ya... Adiós... Adiós... Gracias...